Quizás no han escuchado el de Curela, o no han escuchado el de Curela, o no han escuchado el de Curela. Un poco hace esta ley de la Curela. Les voy a contar lo siguiente. En realidad, en otros, nuestra cultura actual obedece al aporte de la cultura occidental. O sea, todo lo que se trajo del todo, es especial en España. ¿Ya? Ahora. Pero, ¿por qué le llamamos Antifusión? Este nombre lo viene de la Edguranz. En el siglo XV, en Europa, había muchos, muchos problemas con la gente, porque empezaron a formarse dos grupos de creyentes. Los cristianos y los protestantes. Los protestantes, guiados por un representante importante de la época. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan de ese protestante francés? No. 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 Si. No. 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 pero tenía mucha afición a la religión, a servir al pueblo. Y él quería saber cómo eran las religiones en Italia. En aquel entonces, los humanos eran los que llevaban todas las cosas. Bueno, Martín Nitero, él va a viajar desde Francia, se va a ir a Italia. Cuando llega a Italia, él quiere conocer cómo se daba la religión en ese mundo. Pero él se decepciona, cuando él llega, se da con la sorpresa de que las personas, para poder pedir, que le puedan asumir sus culpas, ellos tenían que pagar un tributo. Y algo así, por eso tiene mucho que ver con otras escaleras. Lo que decía Martín Nitero era que él observa que toda la gente que iba llegando, gente que hacía peregrina, que tenía que caminar muchos, muchos días, que llegara a esa iglesia principal. Y luego cuando ya estaban en la iglesia, ellos tenían que pagar un impuesto. ¿Ya? Entonces, ellos daban un dinero y luego el sacerdote les entregaba una carta. Y en esa carta te aparecían las tantas oraciones que ellos tenían que divulgar. Y era una manera de entrar de toda la libertad. Algo así como cuando ella se mete en un perro, un delito, ella quiere liberarse de esa culpa. Para liberarse, hoy en día le diríamos a ella que es más favorable, más familiar de lo que tiene que ver en su culpa. En la época, cuando era así, para que ella se libere, ella tenía que pagar un impuesto, un impuesto, y luego ella tenía que hacer un peregrinaje de rodillas. Cuenta la historia que los peregrinos lo hacían de rodillas. ¿Por qué? Porque al hacerlo sentía el dolor. Y era un dolor más cercano a Dios. A tu aprecio. Él sigue esa forma de peregrinaje, hasta que se da cuenta que lo que estaba haciendo no era nada que tenga que ver con la religión, con ayudar a las demás personas. Se da cuenta que él está haciendo lo mismo con aquel. Ahí se da cuenta que mientras que la gente se dice, que hacía más pobres, que no trataba de pagar dos culpas, la iglesia no sería esa persona que no era nada. Veía que en la iglesia, había cuadros, cosas a todos, y entonces el pueblo moría de hambre. Entonces, él forma ahí una iglesia protestante en contra de la religión católica. No de la creencia, sino de la forma como los antelantes manejaban en ese momento la religión católica. Él decía, ¿cómo puede haber gente moviendo de hambre mientras que los sacerdotes manejan ocho y detenidos? Él empieza a hablar en contra de las hogares y los hombres de la religión cristiana. ¿Y qué va a pasar en Francia? Se va a crear una santa iglesia. Porque la gente no cree que al dejar de creer, deja de pagar los culpas. Y es que la religión católica, que estaba arraigada en toda Europa, ¿qué hace? Decide crear una sede donde se pueda sancionar a aquellas personas que estaban en el punto de la religión. Pero ¿a quién no los van a sancionar? No a la gente pobre, a la gente del pueblo. Los ayudaban a los espirituales, a la gente más preparada, a aquellas personas que manejaban muchos dedos. Era una manera de quitarle sus propiedades. Era una especie de disfraz, ¿verdad? Pero al darse cuenta que se empiezan a sancionar a estas personas y este tribunal empieza a juzgarlos, se dan cuenta que pasaba algo de una aquí en América. Pero recuerden que nosotros somos colonia de España. Aquí en América, en Perú, en Colonia, en Ecuador, en México, ¿no? Estábamos en el mismo caso lo mismo. Todavía habían indígenas que estábamos en contra de las revolucionarias. Pero también habían criollos y había gente aquí en Perú muy poderosa que también eran intelectuales. Creían también sedes en varios lugares de América. Una de ellas es en Perú. La primera, el primer lugar que se construyó la saca de posición. También ha ido a la iglesia Santa Rosa de Lima, que está por Catacna. La provincia de Tacna y la iglesia de Santa Rosa de Lima. Se han ido por el puente. Y al frente se construyó la primera sede de la saca de posición. Pero comentan, comentan chicos, que ese lugar no era muy propicio. ¿Por qué? Porque como los castigos eran muy dueles, caracteres, sentenciados, la gente que vivía alrededor se quejaba mucho. Entonces deciden trasladarse a este lugar. Y de este lugar es lo que yo les voy a hablar a ustedes. Hemos tratado de encontrar un contexto de cómo se ubica la saca de posición en Europa y luego cómo llegan a América. Cuando llega América, ahí viene el proyecto. Porque aquí cuando se instala en este local, aquí se va a crear... Hubo un Consejo de Indias, ¿ya? El Consejo de Indias era una institución que se va a crear desde que los españoles empiezan a formar colonia en América. Y este Consejo de Indias manejaba toda la economía del pueblo. Pero sobre todo, de todos los indígenas. Te cuento, tú eres un indígena y ahora tú con vivir aquí tienes que pagar tributos. Y para pagar tributos, tú no tienes el dinero, lo vas a tener que hacer con tu trabajo. Ahora, como tú eres un subito del rey, tú no necesitas creer en la religión católica. No te exigen. Es más, si tú no estás de acuerdo, ellos lo único que van a hacer es imponerte a la religión. Pero si ella es una fiolla, ella viene de España, está viviendo a la religión de Perú, y ella viene con otras ideas, y empieza a volar a celebrar en contra de la religión católica, a ella sí la vamos a la religión y la traemos a la religión católica. O sea, la Santa Inquisición se sentenciaba exclusivamente a los criollos, algunos vestidos, como una de las que no me refiero ya. Y aquí los escándalos que venían de Francia, de Alemania, a hacer dinero y empezaban a conservar el rojo de Dios. Algo así como una cacería de brujas. Ustedes han escuchado esas películas cuando dicen cacería de brujas, las que guardas y todas las que no te gustan. Bueno, por ejemplo, si ella era una mujer que era partera, es una partera, aquella que ayudaba a las mujeres a tener su bebé, yo era considerada una mujer, porque decían que no lo podían haber hecho ella, quería haber tenido un patrón con el diablo para lograr que se cumplen así. Pero no era así, ¿verdad? sino que una parte de aquella persona pudió hacer un conocimiento médico. Por ejemplo, un personaje importante de la colonia y el primero que fue desenvenciado aquí en la Santa Inquisición fue Mateo Salado. Mateo Salado, francés. ¿Qué características tenía? ¿Te acuerdas? Mateo Salado. ¿Quién era Mateo Salado? Era un comerciante, ¿no? Y un protestante, ¿no? Este protestante dice que venía en ciertas épocas a Cali, más cercano, de Lima. Y él cuando llegaba, se iba a las iglesias, ya me encuentro, y observaba que las iglesias seguían siendo protestosas, ¿no? Tenía mucho dinero. Pero él se daba cuenta que alrededor, el pueblo era el menos beneficiado. ¿Quién era el pueblo? El indígena o el esclavo. Entonces, Mateo Salado dice que cuando se sacaba aquí a la plaza de armas, empezaba a reclamar y a hablar. Y por ahí, la gente, los españoles, lo identificaban como revoltoso. Él no vivía acá en Lima. Él vivía, actualmente, en el complejo Maranga o Mateo Salado. Vivía cerca. Ahora, ¿por qué estaba ahí? Fue muy estratégico, en realidad, la habitación de él. Porque en ese lugar, los españoles no iban. Los españoles tenían miedo de entrar a las guacas. Porque las guacas eran lugares de dictó su prehispánico y se pensaba que si entraba, morir. Se le tenían mucho miedo a los indígenas. Porque los exígenas por naturaleza hemos tenido ciertas habilidades en cual cual al chamanismo, a la tontería. Entonces, los españoles tenían miedo de entrar a las guacas. Y más, a ese lugar, porque era un cortejo muy, muy grande. Entonces, Mateo Salado vivía cerca. ¿Y por qué vivía cerca? Porque era un comerciante muy pobre y aprovechaba los de los que vivían en el país. Porque como era un valle, un valle y agua, hay un monte, un pueblo. en el valle y agua. En el valle y agua, El primer intento de Mateo Salado es que lo toman el valle y agua. En el valle y agua, le preguntan si es verdad que él está en contra de la ruptura. Bueno, él dice que confiesa y le dan la oportunidad para que él pueda arrasarse y deje de dar más de que la ruptura. Se vuelve nuevamente a mararse. Llega un momento y retorna a Lima y estando por segunda vez en Lima, acá en la capital, los toman prisioneros y los radioceros. Ahora, los castigos en este lugar han sido cruelos en realidad. Ustedes, algunos que han ingresado a esta sede han observado que primero si ella era considerada culpable para eso había un tribunal. En ese tribunal había un sacerdote, había un juez y un representante del consejo de Inca. Esos tres. Se reunían y lo llevaban al prisionero y le preguntaban si se declarara culpable o no. Si él se declarara culpable las sanciones eran mínimas. Si él le daba culpa vidiral automáticamente dentro de los castigadores y los castigos eran muy cubiertos. Llegan a... ¿Qué tipo de castigos crees que recibían? Los... Le daban a camilla y lo... Ajá. Claro, una camilla y lo podían jalar por sus miembros, ¿verdad? Los brazos y la pierna. ¿Sí? Esa era una forma. Otra. Y ahí otra porque le ponen acá en la silla y lo ponen acá para que no hagan. ¿Para que no hagan? No hagan. Que podían estar encumplillas o también le colocaban unos escudos que le hacían pedir agua. Pero a veces dice que no solamente el agua, sino que podían dañar los sófados. Y así había muchos, muchos castigos muy dueles. Pero no podían permitir que el culpable muera. Cada vez que esa promocas recibía un castigo, un médico tenía que estar desactivándose por la vida de la tierra. Seguía bien. O sea, podía desandrarse por dentro pero no podía morir. ¿Pero por qué? Porque ellos no mataban gente. Imagínense, ellos no mataban gente. Simplemente simplemente lo sancionaban. Y en algún momento la persona que había sido sancionada, que había recibido el concurso del castigo, de tanto castigo terminaba confesando. A veces el confesar no necesariamente era que fuera culpar, sino por tanto castigo para culpar en el castigo terminaba diciendo así, sin culpar. ¿Me entiendes? Y así fue una larga lista de psicólogos que fueron que se hicieron. Algunos dicen que ciertos indígenas fueron sentenciados de esas partes. Aquí en la Santa Inquisición a ningún indígena se les sancionó ni tampoco un negro esclavo. Solamente a los criollos y a los extranjeros. A los indígenas sí se les sancionó por otro lado. A día que se instalara la Santa Inquisición hubo un virrey bastante importante en nuestra época en Lima que no nos podemos olvidar porque de este virrey lo viene a perder. El virrey Toledo en 1571 cuando empieza a gobernar Lima él va a cambiar toda la política y economía del lugar. Y él su fin de él es que ese tribunal de India comienza a cobrar muchos libros y los indígenas. Porque todos indígenas que vivían en la ciudad tenían que pagar el turismo. No solamente aquí sino también en el solo del turismo. Cuando llega Toledo los lugares que eran más poblados no eran libres. ¿Saben qué lugar era? El más poblado de todo el Perú. donde había mucha gente donde había más población donde vivía el Perú en el Perú en el Perú en el Perú ¿Qué lugar? ¿Saben ustedes? El otro no está ahora en el Perú pero formaba parte del Perú ¿Pagna? No. Está por Bolivia. ¿El que nos quitó la parte? Bolivia, Bolivia. ¿Túmbel no está? ¿Potosí? ¡Ay! Ya se usaba con la... Ya se usaba con la... Mitas, Potosí. Justo en Potosí. Les cuento chicos. Eran los lugares más poblados. Pero no porque fuera un lugar con mucho necesidad. Potosí sobre todo era el más poblado por la mina. Muy bien. ¿En la mina quiénes trabajaban? Los indígenas. ¿Cómo les llamaban a los indígenas? Mineros. Mitallos. ¡Ah! Por el trabajo de la mina. O sea, ellos siguieron la costumbre de los incas pero los llevaron al trabajo a las minas. Y los mitallos, ¿cómo era su plato? ¿Los trataban bien? No, mal. Comían más pobres. No, tenían instrumentos para las minas. Claro. ¿Qué más pasaba? Se morían. Morían con polvito. Ay, por el culo, con el plomo. Así es. El oxígeno cuando se iban a las minas. Y además porque los castigaban físicamente con el ánimo a los indígenas. Ahora, ellos estaban obligados a trabajar. ¿Saben por qué? Porque si ellos no trabajaban, el trabajo era el pago, era un tributo. ¿Para qué? Entonces, no recibían con duero. Muy bien. ¿No? Y des... Y sacaban este oro... Ya, entonces, Toledo, cuando llega al Perú, decide que ahora tiene que pagar más tributos. Imagínate, si tú pagabas como tributos al mes, por ejemplo, ahora, sí, imagínate, ahora, cuando no le vas a pagar ciento veinte. Pero no sea así, no solamente con tributos. Porque forma de pensar es que todos los indígenas tienen que estar evangelizados. ¿Qué significará evangelizados? Que estén a color. ¿Qué tienen que pensar? ¿Qué tienen que creer? Que los dioses de los españoles. ¿Verdad? O sea, de los... ¿Cómo deberían ser ellos? Los occidentales. ¿Cuál era su dios? El dios. Jesús. Muy bien. Porque antes de ellos, ¿quiénes se creía aquí? Jesús. Ahí estoy. El diosón, el náhuatl, la tierra, la tierra, todos los elementos naturales, el agua también. O sea, también las plantas, respeto por las plantas. En la antigua edad, en el periodo pre-espanico, las personas que vivíamos aquí, en el momento, aquí, ellos, agradecer a todos los retos naturales. Pero para los españoles, es la criptografía. ¿Cómo vas a creer en varios dioses? Así es. Entonces Toledo, Toledo dice, vamos a empezar a buscar a todos aquellos que estén creyendo en otros dioses. De ahí les asará. Se matizaron. Así es. Vinieron a franciscanos, también los dominicos, a ver, ¿quiénes más? ¿Qué órdenes a salvajares llegaron más a franciscanos? Bueno, y no van a dejar los jesuitos. Los jesuitos. Pero los jesuitos van a cumplir un papel importante. Les cuento algo. Los jesuitas, si bien van a evangelizar, pero al mismo tiempo se van a dar cuenta las de los malcados indianos que tenían los españoles a los indígenas, que van a empezar a saltear nuestros padres de risa. Hasta eran conversables. Y reciben, hasta los van a expulsar a los desvictos. ¿Sí? Entonces Toledo es ayudado por algunos azuadotes que vivían en algunos lugares de Lima, en Yaukos. ¿Verdad? Yaukos es familiar para el hino por la parte de la gente linda. Y él le va a avisar tantías indígenas que seguían adorando sus cosas. ¿Te imaginas? Es como ahora, acá todos somos católicos y de pronto Nayeli ella empieza a hablar de otros dioses y empieza a comentar. Llega el momento nos invita y nosotros vamos. Para ella su dios es una madera. Su dios es una madera. Nosotros vamos a empezar a avisar a los malcados de que algo está sucediendo. Es más, ella nos reúne a otros horarios a las noches. Llega el momento la vamos a acusar. Eso pasa en la época de Toledo. Empiezan a acusar a todos los indígenas que tienen falsos dioses. Escuchen, chicas. ¿Y qué va a suceder? Se va a... van a empezar a juntar a todos los indígenas y ya no los quieren tener en Lima, ¿no, Javier? Ya quieren que se vayan ya porque se dan cuenta que los indígenas es un peligro para la corona española. ¿Verdad? Porque los indígenas... porque los indígenas les presenta un peligro y por lo tanto se va a crear reducción de índios. Toledo va a mandar a reducir a los índios. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esto va a seguir para el gobierno que van a necesitar. ¿Dominó? ¿Escuchen? ¿Escuchen? Esa... Sí, sí. ¿Escuchen? Así es. Vamos a hacer... No, acá no, porque está así acá. Los pesuitas así como con Francisco Urano o con Dominicos no solamente va a...